¡Gol! ¡Gol! Perdona, lo siento. Yo ya no sé ni a cuántos le empujo. ¡Cámaras! A veces parecemos santos, a veces parecemos santos, pero amor no está, acá no ríos. ¡Gol! Solo somos especialistas, actuando fuera de forma, y pensamos que nadie lo va a anotar. Y si damos de nuevo la lona, Dios nos lleva a la rebancha. Y cuando acaba la toma, nos lleva a la hostilidad. ¡Gol! 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 ¡Gol!